¡Suscríbete al canal! Como los miércoles he estado tratando de hacerles traigo un nuevo unboxing, no se creen, me pedí una caña que hace tiempo que estaba siguiendo, que ya habíamos tratado de pedir pues vía Plata, que es una página donde vienen cañas japonesas, la había estado siguiendo en Ebay, la había estado buscando en internet y no la había logrado conseguir, o sea específicamente ese modelo porque existen muchos modelos de esta caña. Esta caña que les comento es esta, que es una Mayorkraft Crosstash 76 Medium Light, que dice Mevaru, pues es el tipo de caña que usan los japoneses. Esta caña es un poquito más larga de las que yo tengo, es de 76 como ya les comenté, es una calidad pues muy buena y les voy a contar como vino empaquetada y la vamos a sacar de su bolsita. Esta caña a diferencia de la Corsa, viene empaquetada en esta cosa de cartón, fíjense que no me gustó mucho como vino, la Corsa vino en un tubular de cartón muchísimo más rígido, con un protector de aluminio adentro, esta vino en esta cosa triangular. La verdad es que no me agradó del todo, vino bastante madreada y cuando llegó yo dije ching, a ver si no llegó rota la caña, ¿no? El vendedor pues me incluyó el envío vía FedEx, lo cual pues fue muy bueno porque la verdad es que yo la pedí en Ebay hasta que me llegó, pasaron nada más como 7 u 8 días. Y la verdad pues muy buena atención de la paquetería, pero me imagino que la abrieron en la aduana o algo porque eso venía así, apenas sellado. Cuando llegó dije ching, me dio desconfianza. La abrí, pues adentro trae sus bolitas clásicas para son estas. Y nada más, solamente era esto. Vamos a ponerlo a un lado. Y luego saqué esto, las cañas Mayorkraft y muchas cañas japonesas vienen en sus bolsitas, que son estas. Vamos a sacarla pues para verlo. La caña es de dos piezas. Aquí viene. Es de dos piezas. Y tira en gramos de 0.08 a 10 gramos, que vienen siendo 3 octavos. Aquí la pueden ver. Lo primero que me dijeron mis amigos cuando les dije que había pedido esta caña es que sí es como la de Lured Fishing. Les dije que no, es un modelo diferente, es un modelo más ligero. La que usa Lured tira hasta 20 gramos. Y es una técnica un poquito diferente. Esta tira hasta 10 gramos, que son 3 octavos. Pero es un poquito más larga para cuando se necesite tirar más distancia, se pueda lograr. Con esta, sin ningún problema. Vamos a hacer unos acercamientos para que la vean mejor. Aquí pueden ver, es de EVA. El mango. Con el asiento... Aquí dice Major Craft. Cross-Tash. Sus especificaciones. 7.6. 0.8 a 10 gramos, línea de 2 a 8 libras. Que viene siendo 0.3 0.8 P. Tiene esta tecnología que es como que cruzada. Aquí tiene su etiquetita. Para que puedan ver las características. Es de puntera tubular. Para tener más sensibilidad a la hora de los enganches, de los piques. Entonces es una caña que se usa para Rock Fishing igual. Que es una técnica que se asemeja un poquito a lo que hacemos nosotros aquí en la pesca de orilla. Es Moderate Fast. O sea, no está tan rígida. Pero tampoco está muy wanga. O sea, tiene una acción interesante. Que pues yo creo que a la hora de la hora, me va a dar buenas capturas. Todas las anillas son Fuji. Aquí dice el modelo. De anillas Fuji, vamos a leerla. Es Regular Fast. 7.6. Vamos a poner por acá. Vamos a ver que dice el sobrecito. Igual tiene características. Aquí está. Dice el modelo por si alguien la quiere buscar. Es TRX-T762ML. Lo que no se ve bien por la luz. Las guías son Kegi Tangle Free. Todo está en chino, pero pues, así viene. Creo que se ve un poquito mejor. Las guías son Fuji Alconite Ring K Series. Y tiene pues carbón de alto módulo. Porque es una caña de bastante calidad. Me costó aproximadamente 150 dólares. Que serían como unos 3.300 pesos. O algo así. Como ven, hace poco depuré mis equipos. Y pues esta caña fue la que vino a sustituir. Todavía no sé con qué carrete va a ir. De hecho estoy viendo cuál me pido. Uno de una gama un poquito mejor que los que tengo. Y que le vaya a juego. Así es. Esperemos que me dé buenas capturas. Una caña muy bonita. Muy ligera. Y pues, muy interesante. Muy diferente a lo que se puede conseguir acá usualmente. Ahora, para hacer una parte de este video. Mis amigos de Fish on Hook Chalapa. Me mandaron este paquetito. Que tardó varios días en llegar. A diferencia de FedEx. De hecho, esta vez sí nos dejó un poquito mal. Pero llegó. Es un obsequio que me hacen. De parte de ellos. Vamos a ver qué me están mandando. Se contactaron conmigo. Pues por los videos. Y me regalaron varias cosas para que yo pruebe. Para que yo use. Búsquenlos en su página de Instagram. Aquí abajo les voy a dejar el link. Se llama Fish on Hook Chalapa. Vamos a ver qué me trajeron. Pues esta es la cajita que me regalaron. Vamos a ver. Esa sí la estoy abriendo por primera vez. ¿Qué me mandaron? Ah, miren. Varias gomas. Me mandaron gomas. Vamos a ir sacando. Qué es lo que me está regalando. Nuestro amigo de Fish on Hook Chalapa. Gomas blancas. Tenemos gomas de colores surtidos. Igual de este mismo modelo. Ah, gomas naranjas. Estos estoy seguro que van a pegar súper bien en la noche. O ya sí. O amaneciendo. Se venden de buena calidad. Duritas. Tenemos camarones grandecitos. Aquí tenemos. Estos pesan. Son unos jigs. Están pesaditos. De plomo. Como para jiguiar o como para trollear o algo. Y unos señuelos ratlin de rapala. Y unos señuelos ratlin de rapala que también nos mandaron. Estos ya sé dónde los vamos a probar. Son de los que suenan. Son singe. Se ven muy bien. Pues todo eso nos lo hicieron llegar. Hace unos minutos que llegó esto. Un regalo. Para que yo pruebe. Para que yo use. Como les comento. Y como me comentaron ellos. Búsquenlos en Instagram. Díganles que van de mi parte. Y pues van a hacer un descuento. En lo que necesiten. Tienen envíos a todo México. Y pues. Hasta aquí este video señores. Pronto voy a estar probando esto. Pronto voy a estar probando. La caña Mayorkraft. Que aquí está. Para que sigan viendo los videos. Ya saben. Si les gusta. Suscríbanse. Déjenme su like. Déjenme sus comentarios. Compártanlo. Lo que ustedes necesiten. Para que el canal crezca. Para que yo siga haciendo videos. Sigamos pescando. Sigamos subiendo. Como ya saben. Voy a tratar de subir miércoles. Y domingo. Y pues. Hasta aquí es todo. Y que sigan las buenas pescas. La cabecera. No. Vamos a dar las carreritas. Es por él. Por él. No. ¿Me he visto? ¿Lo viste? La tercera. De ti. Estoy muy abierto. Mi drag. Tiene fuerza el cabrón. a propósito cambia a lo mejor, ya se me fui por allá, solo para sacarlo rápido, si no voy a estar acá pendejeándolos estos son los clásicos peleadores, si pesara como sus 700 gramos ya se me fui por allá, solo para sacarlo, si me fui por allá, solo para sacarlo